hola qué tal soy Armitas como sabéis me gusta ayudar al mundo del trial y sobre todo a vosotros los aficionados en este caso gracias a OnlyTrial que ha tenido la gentileza de enviarme un kit de mejora de respuesta de la moto de trial os quiero enseñar dicho kit en qué consiste y cómo funciona para que lo podáis tener en cuenta en el futuro y podéis montarlo en vuestra moto de trial en primer lugar vamos a ver de qué piezas de qué componentes se trata en un segundo lugar veremos cómo se monta en la moto de trial es válido para todas las motos de carburación en este caso pero también existen kits para motos de inyección y posteriormente vamos a ir a probarlo vamos a hacer una prueba dinámica y vamos a ver realmente cómo funciona y en qué mejora nuestra moto así que estar atentos porque como siempre os resultará muy interesante vamos a ello vamos a ver a continuación las piezas del kit de mejora de rendimiento de nuestra moto de trial en primer lugar tenemos aquí un espaciador en la caja de láminas aquí tenemos una pieza que pondremos en la parte trasera del carburador junto a esta otra pieza compondrán el venturi que crearemos nuevo dentro del carburador luego os lo explicaré y aquí tenemos otro dispositivo que pondremos en el cable de la pipa de la bujia y por último esta pieza de color negro que hemos pegado a la caña de acelerador para hacerla súper rápida bueno hemos quitado lo que es la caja del filtro el carburador lo hemos limpiado al milímetro tenéis un vídeo de cómo realizar esta tarea en mi canal de youtube de cómo limpiarlo y para entenderlo mucho mejor que os será muy útil a continuación vamos a coger una de las piezas del kit y la vamos a insertar en la base que da a la caja del filtro veis la parte ancha la ponemos ahí queda perfectamente encajada ahí la tenemos y la otra pieza esta que tengo en la mano tiene aquí arriba un anclaje que va en esta parte de arriba entonces vamos a proceder a meterla con la parte de arriba que se meta ahí en ese tetoncillo que tiene esta pieza cilíndrica con forma de cruceta en su interior tiene como principal función la de regular el flujo de aire y que dicho aire entre más directo y firme a la caja de láminas evitando posibles turbulencias con ambas piezas la de delante y de la detrás lo que vamos a conseguir es que se produzca un efecto de embudo cogiendo más velocidad el aire al entrar hasta medio gas dando un tirón con más garra en cada golpe de gas que demos a nuestra moto os dejo aquí una imagen para que veáis desde la parte de atrás cómo queda la cruceta y debe quedar perfectamente alineada ahora voy a sacar la caja de láminas en mi caso no he tenido que sacar el escape pero se haría mucho mejor sacándolo o retirándolo un poco hacia afuera he utilizado una llave como veis articulada para sacar el tornillo de la parte interior y el de la parte superior derecho que es el más complicado de sacar y luego meter he utilizado una llave Allen como veis ahí lo he aflojado y luego como es redonda la cabeza de dicha llave lo he sacado pasamos ahora a sacar la caja de láminas ahí la tenemos vemos que vamos a necesitar una junta para poner en este caso a la trs de la caja de láminas cogemos la caja de láminas en esta parte de aquí no es necesario poner junta porque está engomado vale entonces ahora cogemos el separador y lo colocamos ahí y luego cogemos una junta y la colocamos ahí esta junta va a ir apoyada en la base del cárter en el caso de la trs como veis los tornillos de serie son lo suficientemente largos y no hace falta cambiarlos vamos a colocar la caja de láminas en su sitio con este espaciador lo que vamos a hacer es descomprimir la pre compresión del cárter la carga del cilindro por tanto es más suave castigando menos el cigüeñal y en consecuencia calentándose menos vamos por tanto a suavizar el motor en este punto y que la estirada del mismo sea mucho más larga que estire mucho mejor la moto el montaje de todo el kit nos va a producir esa mejora del rendimiento general y global de nuestra moto vamos a seguir apretando los tornillos primero colocamos el tornillo de la parte de abajo que es el más sencillo ahora ponemos el de la parte de abajo derecha con la llave articulada la apuntamos con la mano y la colocamos ahora viene el punto más complicado que es meter el tornillo de la parte superior derecha pero si retiráis un poco hacia un lado el escape lo haréis más cómodamente como veis yo ahí pues lo metí con la mano y luego con la llave allen de cabeza redonda lo coloque vamos a colocar el carburador bueno le he dado un poquito de aceite de mezcla para que entre mejor en lo que es la caja de láminas y en la parte trasera en la caja del filtro pasamos por tanto al montaje del carburador en su lugar correspondiente para que os sea más cómodo retirar la abrazadera de la caja de láminas hacia adentro y luego la colocáis en su lugar correspondiente ahí vemos que esté correctamente colocado ahí vemos cómo queda por la parte trasera voy a colocar a continuación la caja del filtro en la parte trasera del carburador al principio pensé que podría quedar mucho más justo pero no ya que lo que hacemos al sacar la caja de láminas hacia afuera es inclinar un poco pero no se echa demasiado hacia atrás con lo cual como veis aquí el montaje queda muy bien con el separador de la caja de láminas y el carburador está perfectamente colocado voy a colocar el nuevo componente que no es un imán aunque lo parece para eliminar las posibles ondas estacionarias que se puedan originar en la línea eléctrica desde la bobina a la bujía evitando posibles calentamientos del cable y manteniendo la chispa siempre firme constante y un voltaje perfecto he puesto aquí una funda de termo retráctil para a continuación cuando ponga esta pieza no se me mueva simplemente es presionar hace clic y veis que queda perfectamente colocada ahora volvemos a poner la pipeta en su lugar correspondiente enroscándola os aconsejo poner una brida para que no se mueva vale y ahora ya la colocamos en la bujía y el cable lo colocamos en su sitio el último componente que nos quedaría sería poner la caña de gas ultra rápida que trae este pequeño trozo de plástico hecho a medida para pegarlo en la caña con super glue ahí lo tenemos vamos a quitar la caña de gas y veamos la diferencia de una con respecto a la otra ahí lo vemos ya hemos colocado la caña ultra rápida ahí vemos el plástico negro vamos a colocar el cable en su sitio ponemos el cable el rodamiento a la tapita y vemos que vuelva perfecto el último paso antes de irnos a probarla es una vez montado y con el relentín en su debido punto ajustar el cable de gas para que no quede una tensión excesiva a la hora de torcer el manillar de un lado a otro y se puede acelerar la moto voy a enseñaros a continuación dos imágenes de dos motos de adán raga de trs cuando iba con esta marca como veis en ambas motos llevaba este sistema que estamos viendo en este vídeo al igual que también pues llevaba una extensión de la caja de láminas como os muestro en la imagen quiere decirse que este producto ya se ha aprobado durante mucho tiempo por pilotos del mundial del europeo de campeonato de españa quiero hacer una especial mención a sergi bellavista que a través de only trial me ha mandado este producto y que tiene una larga experiencia en el mundo del trial este kit lo podéis encontrar en la web oficial de only trial punto es y en mi página web de arenita estrial puntocom donde viene toda la información al respecto paso ahora a poneros algunas imágenes de una prueba dinámica que he realizado con la trs con todos los componentes del kit montados y pues me fui a mis zonas para ver qué sensaciones me transmitía la moto en primer lugar pues quiero que sepáis que aunque luego os dé unas conclusiones el primer punto positivo que vi es que la moto era muy fácil de llevar muy manejable que traccionaba muy bien que me ayudaba mucho a la hora de hacer subidas desde parado y que realmente se notaba un cambio importante en su comportamiento en estas zonas de giros subidas de piedra y giros así más ratoneros la moto en todo momento era muy fácil de llevar y de control a continuación os dejo algunas imágenes de escalones que en mi nivel están muy bien y que habitualmente venía haciendo en segunda velocidad pero me di cuenta que con este kit el comportamiento de la moto había cambiado y que en primera podía hacerlos a la perfección y veis como he metido primera y la moto respondía genial os dejo ahora otra imagen de otra subida también que habitualmente estaba haciendo en segunda me pongo lo más cerca posible y a continuación pues voy a abrir gas y ya vamos a ver qué tal sube la verdad es que me estaba sorprendiendo gratamente el resultado de este kit y esa fuerte subida y la moto reaccionaba fenómeno a continuación quería daros mis conclusiones sobre el kit de mejora de rendimiento que he montado en esta TRS Gold 300 2023 pero que podéis montar en cualquier moto de trial independientemente de la marca una de las cosas que me ha gustado es el golpe de gas el primer golpe de gas que tiene la moto me gusta más que antes eso es un aspecto positivo muy importante para mí porque a mí me gusta hacer mucha roca y me gusta ir mucho al toque en segundo lugar no toque el motor estira más quiere decir que puedo hacer algunas rocas en primera cuando antes las estaba haciendo en segunda y no es necesario tanto cambiar de marcha porque aquí en este terreno antes iba cambiando de primera a segunda y ahora la verdad aunque veáis piedras altas las estoy haciendo en primera y la moto estira muy bien tracciona también muy bien con lo cual son aspectos que he mejorado quizá no es una exageración el cambio pero esos pequeños detalles por así decirlos hacen que vaya mejorando la moto y que rinda mejor así que eso es lo que quería comentaros sin duda me gustaría que la probara y si me veis en algún trial o queréis venir a probarla aquí está la moto para que vosotros mismos pues comprobéis cómo va la moto así que espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo un saludo no olvidéis suscribiros y seguirme en instagram arenita astrial y facebook arenita astrial